Pudimos hacer un esfuerzo para conseguir comprar cunitas, cunas que van a ser muy útiles para que los chicos en este tiempo, y más con los climas que estamos viviendo, algunas viviendas bastante precarias, que puedan estar mejor, más secos y que puedan dormir mejor. Bueno, esta entrega de hoy además tiene que ver también con una serie de acciones que se vienen haciendo, madres que se vienen atendiendo en este centro de salud, CAPS número 10 de este barrio que realmente funciona muy bien. La verdad que las mismas madres hablaban de 24 horas de atención y que siempre hay médicos disponibles los sábados, domingos. Realmente da gusto porque se puede trabajar con profesionales comprometidos. Estamos haciendo siempre el programa acá y vamos a seguir concursando si Dios quiere y vamos a meterle para adelante como siempre. El hecho de poder, bueno, tener herramientas también, de poder capacitarse para vivir este momento tan lindo de ser mamá. Y sí, la verdad que sí, dentro de todo es muy lindo ser mamá y nosotros estamos muy agradecidas que siempre nos están ayudando los de ir mamá con las cosas, sobre todo para nuestro hijo las cosas y la educación también. Hoy se llevan una cunita. Sí, una cunita con el colchoncito todo armado ya y la sabanita también. Para poder, para que el bebé duerma más tranquilo. Y sí, la verdad que sí. También mamá primeriza aprendiendo, aprendiendo un poco de todo. Sí, acá estamos. Yo le doy gracias porque ellos siempre me ayudan en todo, viste, cuando yo necesito, ellos siempre están, nomás te digo. Y yo le doy gracias porque por lo menos ahora voy a poder dormir un poco mejor con una cunita que le van a dar para mi bebé y todo. Y le doy gracias a ellos por todo lo que ellos siempre hicieron por nosotros y todo eso. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.